El Centro Nicaragüense de Teoterapia Integral, CENTI, celebra el cumpleaños del Señor Jesús, siendo el segundo encuentro para encender la luz de Dios en nuestros hogares. Arlen Rivera, misionera del CENTI, nos detalla dicha actividad. De parte del Centro Nicaragüense de Teoterapia Integral, CENTI, estamos haciendo una invitación a la población en general para celebrar un evento especial que nosotros tenemos titulado Cumpleaños, Señor Jesús. Feliz cumpleaños, Señor Jesús. Esto es precisamente el domingo, domingo 15, a las 4 de la tarde, en el Auditorio de la Universidad Vico. La entrada es totalmente gratuita. El objetivo de este evento es poder unir a la familia, poder estar en torno al que vive, en torno al que en verdad le ha dado sentido a nuestra vida, poder encender una luz por la paz de la ciudad, por la paz de la familia, y por la paz de cada individuo también. Y obviamente, pues el objetivo principal de este evento es poder celebrarle el cumpleaños al que vive. Para nosotros como iglesia cristiana, es importante dar a conocer que Jesucristo nació, vivió, Él murió y resucitó también. Entonces sabemos que, como nosotros normalmente le celebramos el cumpleaños a las personas, a nuestros seres queridos, a los hijos, al esposo, a los amigos. Y obviamente, ¿por qué no celebrarle el cumpleaños a Él? Si sabemos que Él vive. Los que creemos en Él sabemos que Él vive y vive en nuestra vida, en nuestro corazón. Y por eso nosotros queremos celebrarle su cumpleaños. Es un evento que nosotros lo realizamos a nivel mundial, en 60 países en donde se encuentra el CENTI, o Centro Internacional de Teoterapia Integral. Y precisamente en este mes de diciembre es que nosotros hacemos estos eventos. En los diferentes países, en las diferentes ciudades, aquí en Nicaragua incluso, ya tuvimos nuestro primer evento en la ciudad de Managua, en la ciudad de Matagalpa, en la ciudad de Estelí. Y en este fin de semana que viene también tendremos el evento en la ciudad de León, en la ciudad de Nindiri. Y el último evento para cerrar los eventos en este mes de nuestra iglesia, precisamente es el domingo 15, que corresponde a la ciudad de Bluefields. Obviamente vamos a mostrar danzas, el dramatizado, la reflexión que vamos a tener. Ya, vamos a tener un tiempo de oración, un tiempo en donde vamos a encender una velita. En la entrada le vamos a dar una velita a cada persona que llega, a cada invitado. Y luego va a haber un tiempo en donde vamos a encender esas velas, vamos a apagar la luz del salón, encendemos la vela en representación que la luz de Jesús va a alumbrar nuestra vida, nuestra familia, nuestra ciudad y por ende nuestro país. ¿Este convocatoria abierta para todas las religiones o solamente se van a enfocar en un sector religioso? Digamos, aquí hay evangélicos, bautistas... Esto está abierto al público en general, porque aquí no se trata de religiones, no se trata de iglesias. Se trata de que las personas conozcan que él vive. Se trata de que sepan que él es real, que él es verdadero y que le estamos celebrando su cumpleaños. Y se trata también de que a través del mensaje comprenda a las personas que se trata de una relación personal con Jesucristo. No es tanto qué religión eres, a qué iglesia vas, no, eso es irrelevante. Lo importante es que la persona aprenda a tener una relación personal con Jesucristo. Aprenda a vivir un estilo de vida que a él le agrada, porque él nos dejó un molde, él es nuestro molde, modelo y ejemplo a seguir. Entonces, obviamente, él quiere que nosotros lo imitemos, y para eso tenemos que conocerlo. Tenemos que aprender a tener una relación personal con él. El domingo 15 a las 4 de la tarde, en el auditorio de la Vico. Ahí los esperamos, ahí estaremos esperando a cada una de las personitas que lleguen. Cada una de esas personas va a significar un regalo para el Señor. Cada uno de esos corazones van a significar un regalo para Jesucristo. Entonces, también él espera esos regalos y está ansioso, esperando que la gente llegue a celebrarle su cumpleaños. Y la invitación es abierta, porque él quiere que todos lleguemos, que todos compartamos, y que tengamos ese tiempo en familia, efectivamente. Encendamos la luz de Dios en nuestros hogares y hagámoslo por nuestra familia. Celebremos juntos y juntas el cumpleaños del Señor Jesús, este domingo 15 de diciembre, en el auditorio de la Vico, a partir de las 4 de la tarde. Te invita el Centro Nicaragüense de Teoterapia Integral y Caribe TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!